Es bastante evidente o probable que estemos nominados, pero si hacemos una gran inmunidad y los otros quemados fuertes se equivocan, no fallan o se caen o... No está tan evidente, siempre hay ahí... Puede echar aceitillo por el suelo, ¿sabes? Y siempre quiera o no, el control no va a ser el mismo que el suelo seco. Está en la guerra, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar... Me da miedo, menos mal que estáis en mi grupo, tía. Se me ocurre una cosa que se me ha quedado. La puerta de esta semana es tú, capitán, tú. Entonces, a mí se me ocurre, tú eres el cantante, ese es tú, ¿vale? Y entonces, con nosotros somos tu bailarín, ¿eh? Quedaría que te mueres si hicieras el playback. Yo había pensado otra cosa, que Vicky fuera la protagonista y empezar en el tocador es todo esto y ahí poner las escaleras de Chicago y todo esto. Pues, pues, juntar las dos. La parte final puede ser tú el cantante y contar ante una historia. Vicky es la protagonista en un principio, yo soy el narrador o el cantante, ¿no? Como si fuera un videoclip de un cantante que cuenta una historia de una chica, ¿no? Tienes que girar todas a la vez, así tenemos... Hay más tiempo para hacer más cosas. Vale. Empezaréis aquí. Y de aquí hacéis... Look your eye. Boom, boom. Tac. Y gira. Tac, tac. Vale, otra vez. Boom. Estoy aquí. Boom, boom. ¿Y caemos? Y... Boom. ¡Ah! Hay que controlar. Hay que controlar. Hay que controlar. Hay que controlar. Ya. Se va bien. Y vamos a ver con música. Tú estás aquí... Te hago aquí. O sea... ¿Qué hago aquí? Esto... Lo haces conmigo... ¡Pum! Ya. Y ya se va él. Y yo ya me voy porque tú te vas a sentar. Escúchame, si tú apareces por un lado por delante haciendo algo de piruetas que te cagas y él aparece por detrás haciendo acrobazos o algo así. Sí, tú... O saltos tú o algo así. Mis kiss, kiss, bang. Come, let us sing. Mis kiss, kiss, bang. Now let us swing. Now let us swing. Come, let us swing. Kiss, kiss, bang. Me llego tarde con... Manu.